Dueto original y su tuba Tenemos tres meses tocando juntos Y nos presentamos en fiestas privadas Bautizos, bodas, quinceañeras, velorios Y hasta peleas con la mujer Y nos presentamos en tengo talento, mucho talento Tirando party, tirando rostro Al mero estilo de dueto original y su tuba Hasta que me lleve la muerte Juro voy a amarte Y esta noche que traíamos nervios, lo superamos Y demostramos lo que traíamos Y nuestra mayor recompensa fue que Navarra nos aplaudió de pie Ay chiquitita Y esta noche dueto original y su tuba Se juega con todos sus pases a la semifinal El dueto al final y su tuba Chavalones Que camisón las perras traen La mera neta viejones Uno de ustedes se tiene que ir inmediatamente Después de tocar, ¿quién se tiene que ir? Yo Porque mañana tengo corte de inmigración A las 8 de la mañana Pero tú ahorita, de hecho te dieron Una buena quebrada el condado De venir porque tú tienes arresto domiciliario ¿Verdad? Sí Ah, va, no, pues muchas gracias Ahí al que le dieron Ah, suerte mañana Muchas gracias Pues mucha suerte Y que acopas a usted especialmente Que llegue a tiempo y todo Vamos a danos guerra No vaya a ser la de malas ¿Tienes talento? Mucho talento Hoy nuevamente te alejas de mi lado Hoy nuevamente te vas muy triste y sola Pues tienes que cumplir con un contrato Que le firmaste a él Sin embargo, acepté Desde hace mucho tiempo Ese triste papel De ser tu amor el secreto En mi otro corazón Tu piel Tu ser También tu cuerpo Pero el contrato es él Le firmaste un papel Y ahí es donde yo pierdo No, 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 no Estoy herniado Así se te mira que traes la faja ahí No, no, pues es un grupo Con muchas dificultades El amigo con arresto de misiliario Tú con estos Amigos de dificultad norteña Hoy le... Ah, no, perdón ¿Cómo se llama? Ah, dueto original Como que era mi compa bien Yo independientemente ustedes dos Se oye no bien Se oye demasiado bien Divina Mi compa de la tuba Yo sé que cuando ande él al 100 Y qué bueno que él sabe Que no anduvo al millón Este... Se van a complementar Muy bien ¿Y si sientes ahorita dolor? ¿Cómo te sientes en este momento? Todo el día he sentido molestia Sí, es que la trae muy apretada No, es que sí No, la trae no La trae muy apretada Es que hasta como habla Bien, la trae molestia Ay, don Chendo Hay que aplastar la hernia Yo he tenido hernia Sí Este no será hernia Esta parte No, no, este es panzado Yo creo que sí lo he hecho todo Que traen con queso Las tortillas Eso que le quesen Chavalos Que les vaya bien individual En todas sus individualidades Y a los dos que se nos quedan Al final de la noche Pues aquí nos vemos Que le va bien camarada Gracias No, pero qué camarada Se quedaron Con papel Se quedaron De todos modos Que la jugaron Se quedaron en el camino Con hernia No, no Qué necesidad De salir en la peli Ese vato Yo soy en el hospital ¿Estás enojado Con nosotros dos Que tienen tantos problemas O estás bien? No, yo estoy a gusto Con el grupo Como conjunto Porque sé que hicieron Lo mejor que pudieron Y estamos aquí Para apoyarnos Como siempre Y gracias a todos ¡Gracias!